bueno y esto también pasó hoy me he quedado en una patilla llegado a este destino fuera de la ruta vamos a venir a buscar algo que nos va a facilitar el viaje en muchas ocasiones estoy seguro de eso vimos acá asegur que nos acaban de enviar un paquete que le vamos a mostrar pero miren la cara de irene es que tiene andan con el tema de las visitas y eso tú sabes lo de los 28 días porque se me rompieron las gafas y voy sin gafas bueno también bueno el pedido de vino a tu nombre la furgo porque las cajas son muy grandes voy a meter el seguro para meterlas acá a la furga para buscarlo sí pues nos hemos detenido esta vez se nos encendió otro testigo y es el del aceite aparentemente que es lo que voy a hacer voy a medir a ver sin efecto es que estamos quedando sin aceite voy a medirlo ya un segundo aquí está como agua explícale es urgente están consultando a ver si nos abren un huequito para hacer el cambio de aceite el día de hoy esperemos que así bueno nada seguiré buscando muchísimas gracias claro vamos a ver cómo se llama este sitio que está aquí arriba un momentito luego le voy a buscar el nombre en internet que a lo mejor que parte atiende viper 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 vale de acuerdo con b con v con v con v gracias muchísimas gracias gracias muchísimas gracias viper buenas tardes qué tal cómo estás te habla carlos me recomendaron a ustedes porque te cuento vale para entrar en contexto tengo una volvágen crafter xl vale que está camperizada y pues nos acaba de encender estamos viajando y nos acaba de encender el testigo del cambio del aceite he medido y lo tengo algo bajillo no sé si de repente tendrán ustedes un huequillo porque lo que nos parece es que ya era el hora de hacerle el cambio como la compramos entre y vamos lo que hayas que lo que haya que hacerle vale bueno y cuando le coincide de pasar por aquí estamos tirados estamos tirados ahora aquí en el polígono de santiago si tiene huequito para ahora podemos acercarnos vamos a ver lo que pasa que bueno tengo aquí unos trabajitos y me da una hora aproximadamente o sea si puede ser eso de las cuatro y media podríamos mirar de hacerlo antes va a ser difícil no se preocupen nosotros vivimos por eso que no tenemos tiempo tenemos de sobra vale mira no sé cómo decirlo pero somos jodidamente afortunados esta es la realidad ya la cara le estaba poniéndose ya más feliz hicimos parada técnica no cocinamos porque tenemos las cajas de lo que fuimos a buscar que todavía no sé si se vio pero ahí está allí bueno los patinetes que tenemos allí están en todos atravesados y nada vamos a comer y de aquí nos vamos a las cuatro y media al taller a hacer un cambio de aceite hoy seguramente nos quedamos en santiago y mañana igual damos una vuelta por el town town bueno pero vamos a ver que nos va a comer, buen provecho he llegado acá del taller, bueno hemos llegado del taller voy a ver donde lo tengo que meter para que le echen una revisadita vamos a ver que dónde tienen que me ayudan acá aquí hay dos talleres con el mismo nombre y están uno casi, o sea están a cinco minutos el uno del otro un saltito que es una cadena y nos vinimos a uno y el tipo y qué perdidísimo yo además veo el taller full de coches que no veía ningún espacio para meterla o sea la locura y nada resultó que era el otro ya se llamaron uno al otro porque son compañeros y colegas y ya le dijo no mira que tal y ya nos mando para allá así que bueno rapidito por lo menos ahora es como que si voy a bajarme a preguntar a ver si en el aspecto del lugar a ver qué onda hola hola qué tal viper no? sí contigo falla esta era mi facultad aquí invertí yo cuatro años de mi vida cuatro años de mi vida aquí en este lugar que no se puede aparcar en días lectivos exacto no estamos en días nuevo destino Santiago de Compostela estamos en la facultad irónicamente donde Irene creo que les estaba contando cursó su carrera ¿vale? ¿qué se siente dormir frente de tu facultad? pues si esto lo hubieses hecho yo hace cuatro o cinco años no llegaría siempre tarde a clase eso probablemente bueno vamos a instalarnos y a dar una vuelta por Santiago los chicos majísimos de Viper nos regalaron unas bolsitas para la compra y también nos regalaron unas pañoleticas tiquiri tiquiri gracias cuatro años de lluvia ¿para qué? ¿para que venga en pleno julio? y llueve ay enséñame su mamá ¿pero qué? hay poquitos en el paquete en el mundo diría yo ¡mira que cookie! le estaba diciendo Irene que me explico mucho en la facultad de la estructura en la fachada de la facultad de medicina de acá de Santiago Irene dice que es por mi sustracción ya que en algún momento de mi vida hasta estudié medicina ¡mira mi ritmo! jajajajajajaja esta calle mola muchísimo por el día porque son puestecitos que venden dulces típicos de acá de Santiago y entonces te van dando muestras esta calle mola más de día jajajajaja la tuna la tuna la tuna Bueno, antes eran los grupos universitarios que tocan la guitarra Son grupos que tocan la guitarra Originalmente de hombres, como siempre, pero ahora ya hay mujeres Vale, vale No veo nada Carlos dice, qué lindos esos matorrales Y yo, pues será lindísimo, no veo coño Que hay una ruta de vinos que se llama París Dakar Que empieza en un bar que se llama París y termina en otro que se llama Dakar Y la idea es ir tomándote una conca de vino en cada uno de los bares Es imposible Así de veces comí yo de aquí Pero, ¿cuántas estrellas le da? No sé, ya no me acuerdo ¿Cuántas estrellas le da? A ver, eso era una comida como comida de resaca Pero está bueno Cuatro de cinco Está bueno, vale, vale Bien, bien No está mal El chino también estaba muy rico Está bueno, está bueno Vale, nosotros aquí estamos en una rememoranza Porque no solamente Irene estudió acá Sino que aquí comenzamos a vivir juntos en España Sí, así es Mira, estas son las marías Mis amigas No, mentira Ellas se vestían así de colorines durante la dictadura Para animar a la gente Porque la gente se vestía muy gris Pues Entonces se vestían así de colorines para derrochar a los gris ¡Porta Fasheira! Puede pasar ¿Sabes cuántas veces? Yo iba caminando a la facultad desde allá Los cruzaba siempre por aquí Y todos los días era salir aquí a escuchar ¡Porta Fasheira! Puede pasar Y yo, ¡vamos! Aquí Carlos insiste en acabarse el agua de la ducha Y qué constancia Mamá, me estoy bañando ¿Yo? No soy ningún hippie, mamá Yo también me estoy duchando, ¿verdad? Sí, Irene también se baña Hay que leer que es lo único que soy Yo soy yo Que no se diga que no hago la cena Que no preparo, no comer Que no se diga que no Que no se diga que no